Música Se celebró este sábado la entrega de los premios de los Goya Ese día en el que el cine español se viste de gala y nos recuerdan que Aunque no vayamos a ver sus películas, ellos están ahí al pie del cañón Vamos, que las siguen haciendo contra viento y marea Y especialmente contra el parecer del respetable público Que somos nosotros Y ya es curioso, porque para lo único que esta gente emplea la palabra España y su gentilicio Español Es para referirse al cine No hablan por ejemplo del cine estatal, como si suelen hacer para todo lo demás Pero nada, ni insistiendo en que es más español que la sardana Consiguen que los españoles vayamos a ver sus películas Conste que esto no lo digo yo Lo dice la taquilla, que desciende año tras año Sin que esta gente encuentre el modo de revertir esta tendencia Lo cierto es que en España hay talento para hacer cine Especialmente comedias que suelen gozar de buena taquilla De vez en cuando, no siempre, pero algunos años Especialmente aquellas que hicieron hace 4 o 5 años De los apellidos vascos y los apellidos catalanes Hicieron muy buena taquilla La de los apellidos vascos, si mal no recuerdo Hizo el 40% de la taquilla del año 2014 Es decir, que si hicieron 125 millones de euros de taquilla Pues algo así como 60 Aproximadamente se debieron O si no 60 o 50 Se debieron a solo una película Pero bueno, las comedias tienen muy mala fama Entre esta gente Es algo que yo nunca he entendido Pero en fin, en este sector quiero decir Parece ser que eso de hacer reír a la gente Les molesta, como si fuese algo menor Y no, mira Quien hace reír a alguien Merece el paraíso No otra cosa Hacer llorar es muy fácil Lo complicado realmente es hacer reír Lo meritorio es provocar la risa No provocar el llanto El llanto basta con una bofetada Para hacer llorar a alguien En cambio, contarle un buen chiste Es una cosa realmente complicada Así que no os extrañe Que este año el ganador de los Goya Haya sido una película titulada Dolor y Gloria Que es un dramón almodovariano Que la verdad es que no sé Si es buena o mala Porque no la he visto Así que, como espectadores Hay pocos Y cada año, como vemos Hay menos todavía Pero ellos quieren seguir haciendo películas Porque es su trabajo Y porque hacer películas Pues para que engañarnos Está muy bien Películas que no ve nadie O casi nadie Pero quieren seguir haciéndolas Necesitan que alguien se las pague Porque las películas No se hacen con buenas intenciones Y del aire Se hacen con dinero Así que, en un país normal Las pagarían los que van a verlas Pero como lo que recaudan No les da Ni para pagar el alquiler De las cámaras Tienen que pedírselo al gobierno Y ojo Que no estoy hablando por hablar Ellos lo piden así Sin cortarse un pelo ¿Tú qué le pedirías al presidente? Al presidente del gobierno Le pediría más dinero Para hacer nuestras películas Nuestras películas Necesitan dinero El apoyo En este tipo de galas Está muy bien Pero para que sigan existiendo Los Goya Para que siga existiendo El cine español Necesitamos dinero Necesitamos dinero público Dinero público Para nuestras películas Eso es lo que le pediría ¿Y cuéntanos algo De tu nueva peli Con Ana Belén? De mi nueva peli Te cuento que estoy En preproducción Y estoy un poco nervioso Porque estoy en preproducción Y ahora Cuando termine Mañana me vuelvo corriendo A seguir trabajando Empezamos a rodar en dos meses Es una coproducción Hispano-argentina Y rodaremos parte allí Parte aquí No te puedo contar más De la trama Y tengo muchas ganas De rodarla Y de que la veáis Ha costado mucho levantarla La película Pero bueno Ya está levantada La película La película La semana pasada Decía Leticia Dolera Que en este momento Hacía falta Todo lo que diga Leticia Dolera Bien Evidentemente que hace Cultura antifascista En este momento Y en todos Y en este momento En el que a veces parece Que volvemos para atrás Mucha más Claro que sí A este caballero Eduardo Casanova Se llama Dinero le hace falta Porque como director Es un auténtico desastre Su última película Se tituló Desde hace un par de años Se titulaba Pieles Recaudó exactamente Y estos son datos Que estamos viendo en pantalla Recaudó 81.000 y pico euros Y en cuanto a espectadores Pues poco más de 14.000 La crítica tampoco fue muy benigna Con ella Lo estáis viendo de nuevo Un pastiche a sustaviejas Con mucho estilo Y poco fondo Esto lo titulaba El confidencial Hace un par de años Así que A este buen hombre No le queda otra Que ir como va Es decir A calzón quitado Dicho sea esto Sin segundas Porque ya sabéis Como está el patio Con la cosa esta del Me Too Por cierto Hablando del Me Too En el cine español No hemos tenido de eso Aquí no se ha hablado Del Me Too En ningún momento Se conoce Que en España Los productores Son todos No sé Monjes cistercienses De la estricta observancia Como estos que vemos aquí Del monasterio de San Pedro de Cardeña En Burgos Todos por supuesto Santos varones Entregados al ascetismo Sin olvidar Por supuesto Los trabajos manuales Que dan sentido A su día a día No me seáis mal pensados Que os estoy viendo la cara La gente de nuestro cine No gasta hábito Hábito monacal Quiero decir Entonces toca preguntarse ¿Por qué no se ha denunciado Un solo caso Ni uno De acoso sexual En el cine español? ¿Acaso No sé No hay rijosos Gente entregada al siglo Que quiere encamarse Con alguna actriz O algún actor De buen ver? Pues seguramente Porque los productores De cine español Son básicamente Unos muertos de hambre Que hacen las películas Con cuatro perras Que han sacado De subvenciones Y de lo que tienen Que poner las televisiones Les guste O no les guste Ponerlo Hay una especie de Entre comillas Impuesto revolucionario Para las televisiones Que tienen que financiar El cine español Pero claro Dan lo que pueden dar Que no es demasiado Y las películas Son todas muy baratas Es decir Que hay poquito dinero No hay una industria Y no hay dinero Y en esto del acoso Pues como en todo En esta vida No acosa el que quiere Sino el que puede Aquí no tenemos A un Harvey Weinstein Ni a un Kevin Spacey Tenemos a Juan Diego Botto Que como no puede Ponerse tremendo Con el Me Too Nos sermonea Con lo del derecho A amar A quien queramos amar En cuanto a la tolerancia Y al derecho A amar A quien uno quiera Independientemente del sexo La raza O el lugar de nacimiento Valores En los que A pesar de cualquier censura Merece la pena Seguir educando A las futuras generaciones Gracias Juan Diego Tienes toda la razón Del mundo Y no seré yo Quien te la quite Vamos Que tengo aquí Arrufino He hecho un mar de lágrimas Tus palabras Le han tocado En lo más profundo Del alma Él es una persona sensible A quien estas cosas Del amor Le llegan muy hondo De cualquier modo Las menores de Mallorca Que prostituyeron En un centro de menores Autonómico Como supongo que ya sabrás Te agradecen la reflexión Pero tu homilía Me temo que llega un poco tarde Supongo que lo dirías por eso Por este escándalo Del que nadie quiere hablar Menos mal que os tenemos a vosotros Conciencia viva de la nación Perdón Conciencia viva del estado Vayamos a liarla Para recordar esta ignominia Aunque no sé yo Porque se os veían Muy entregados con el poder El otro día A ratos aquello parecía La convención de actores de la UFA Aquel mítico estudio alemán De los años 30 En el que sus actores No estaban más alineados Con el régimen Porque era imposible Estar más alineado Con el régimen El gran protagonista De la noche Pedro Almodóvar Subió al estrado A recoger su estatuilla Y nos obsequió Con lo siguiente Me han dicho Que ha venido aquí Nuestro presidente El señor Pedro Sánchez ¿Es eso cierto? Está Sí, ¿no? Bueno Si está Quería decirle Que En los próximos cuatro años Él va a ser El coautor Del guión De nosotros De los ciudadanos españoles Y que Espero que le vaya muy bien Porque si ya A él le va muy bien Nos irá muy bien A todos los demás Muchísimas gracias A todos Y estoy encantado Con este premio Pedro España no tiene presidente Pedro Sánchez Es un simple primer ministro Que han puesto ahí Las cortes Eso de presidente Del gobierno Se lo inventó Franco Y con lo de presidente Se ha quedado A ese cargo Y te lo digo muy en serio Hay que aplicarle A la ley de memoria histórica Cuanto antes Y que vuelvan a ser Primeros ministros Porque además Es que luego Se creen presidentes De algo Y no son más Que presidentes Del gobierno Pero no del país España tiene rey El jefe del estado Es el rey No tiene presidente Ni lo ha tenido jamás Más que las dos repúblicas Que tuvo unos cuantos Por cierto Pero bueno Ahora no estamos En la república Cuando lleguemos Entonces habrá presidente Entre tanto Tenemos primer ministro Con un nombre de pega Un nombre trucho Que le puso Franco Bien Pero bueno No eres el único Que cae en este error El otro día Se lo tuve que recordar Albert Rivera En Twitter Que aunque ahora vive retirado Sigue tuiteando Cosas del politiqueo Ya sabéis que esto Es como una droga Seguramente se esté Aburriendo en casa Y tuitea de estas cosas El tema es que Ya el hilo de tus palabras Y de tu intervención Uno No sabemos Si Pedro Sánchez Aguantará cuatro años Lo das por hecho No por nada Sino porque lo tiene todo Realmente pillado con pinzas Y dos Pedro Sánchez No será el coautor Del guión de nada Se limitará a vivir A nuestra costa Nos dejará sin blanca Y para de contar Y no hará mucho más Pero en fin Entiendo que te metas A masajista Porque como he dicho antes Vuestras películas Las paga el gobierno Así que más vale Estar a buenas con él Y no solo con él También con sus socios De gobierno Así que Algunos se vino arriba Y se marcó un tanto Como este Y por último Y por último Y lo más importante Gracias Gracias A todas Las antifascistas Del mundo Venga Aguantá Se trata de Enrique Un actor catalán Muy conocido En su casa A las horas de comer Que ha sido galardonado Este año Con el premio A mejor actor revelación Eso le garantiza Como mínimo Seguir siendo muy conocido En su casa A las horas de comer Y ya de paso Poder comer Delante de una estatuilla De los Goyas Lo cual está Bastante bien Para que negarlo Cuando le den el premio A mejor actor Ya revelado Rufino y yo Estaremos aquí Para contároslo Entre tanto Y ya que hablamos de cine No olvidéis verme 1917 Un peliculón La acaban de estrenar Sobre la primera guerra mundial Que vale No es cine estatal Pero al menos Solo os costará El dinero de la entrada Cero subsidios Y sobre todo Cero sermones El dinero de la entrada